¿Qué verbos son? Futuro... ¿Qué más? Futuro continuo Futuro continuo me encanta Tomorrow This hour Mañana a esta hora I will be Swimming At the Bahamas Bahamas Mañana a esta hora Yo estaré nadando en las Bahamas Tomorrow Next year This date El año que viene Por esta fecha We will be Estaremos Casándonos Estoy grabando un vídeo Yo no te molesto a ti Cuando tú estás haciendo tus cosas Te agradecería Que te esperaras Mañana Digo, el año que viene Por esta fecha Nos estaremos casando Pues hoy es Hoy es 24 de julio de 2013 Pues Estoy hablando de este día ¿Vale? Pero Pero Te explican luego El futuro perfecto ¿No? ¿Sí o no? Sí Perfecto Simple Que es que habrás terminado algo ya Tomorrow Tomorrow This hour Mañana a esta hora Yo habré terminado mi examen Que ya es el último Y tengo ganas Tomorrow This hour I will have finished My exam ¿Cómo es esto? Pues Hoy por ejemplo Son las 6 de la tarde 6 pm Y Van a llegar Las Y a las 2 Termino el examen Pues Mañana a esta hora Ya habré terminado el examen Ya será después De que he terminado el examen Next year This date El año que viene Por estas fechas I will have ¿Qué habré hecho? My Project Entonces Si estoy estudiando Tercero de la carrera El año que viene Es cuarto Y hago el proyecto El año que viene Por esta fecha Habré leído Mi proyecto Habré terminado Ya mi carrera Y seré feliz Como una perdiz ¿Fácil o no? Es muy fácil De entender Y de usar Porque es igual Que en español No es distinto No es distinto No es distinto